Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser el día de tu santo pleno cantamos a ti Despierta, la voz despierta, mira que ya apareció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana, te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pilar del contigo cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo, ya la luz se murió Levantate de mañana, mira que ya amaneció Para nuestros seguidores sepan que hoy es el cumpleaños De don Gabriel, papá de Dominguín Y bueno, creo que es suegro de don Justo Mire, acaba de llegar don Justo Un aplauso a don Justo por favor Oye, se te antoja el pastel Gracias, gracias Mira Ay, buenas noches Buenas noches Ay, algo se empezó Ya se empezó Mi cartera Bien Bien Siento Desde Ré race 6 La 2 La 8 5 La